El tren cuarto lo llamaban el tren de laminación y los hornos PIS eran los hornos que calentaban el desbaste antes de entrar a laminar. Cuando la acería fundía sobre un molde, había que dejarlo enfriar. Una vez enfriado, quitabas el molde y quedaba el morcecote. Eso lo dejabas ahí almacenado. Después de un tiempo había que laminarlo y volver a calentarlo. Con una grúa puente con tenaza se cogía y se metía, por una alimentación vertical, se metía en el horno. Cuando estaba a la temperatura adecuada se lo volvía a coger y lo posaba sobre los rodillos para laminar en el tren cuarto.